¿Cuál fue mi primer viaje a China? Bueno, primero fue mi primer viaje a China, yo no conocía a China, con lo cual fue mi primer encuentro con ese gran coloso que es China. Creo que no pude disfrutarlo en su magnitud, pero disfruté mucho, disfruté mucho del acto inaugural, que fue magnífico. Bueno, disfruté mucho de ver la cultura china, pude conocer, fue el primer presidente que visitó el Museo del Partido Comunista Chino y la verdad es que me volví muy impresionado. Gracias por ver el video.